Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de ventas utilizando Delphi XC4 XE7 con Firebird, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos visto como conectar con una base de datos en este caso con la base de datos test, ya habíamos hecho la prueba con la conexión de Delphi con Firebird aquí puedes ver que estamos en el IB Expert, tenemos al usuario sysdva, la base de datos 2.5 de Firebird tenemos el servidor localhost, ok, y el archivo junto con la librería cliente, el chartset win1250 pero bueno, esta fue una base de datos que hicimos de prueba, ahora vamos a trabajar como te dije con la herramienta que nos ofrece aquí el DB Expert que es el Database Designer para ello escoges el menú Tools y te vas a Database Designer aquí vamos a tratar de integrar esto acá para que se pueda ver mejor a ver, a ver aquí, perfecto vamos a tratar de que ocupe aquí la pantalla, exacto bien, entonces te comentaba que esta herramienta nos va a permitir precisamente crear nuestro diagrama entidad relación con ella vamos a poder hacer el modelado en un primer momento en este video vamos a realizar el modelado conceptual que son el nombre de las tablas y sus campos claves entonces mira ve aquí donde dice Table haces clic allí luego sueltas y aquí tenemos la primera tablita clic nuevamente aquí en Table tenemos una segunda tabla otro clic y otro clic y ya son cuatro bien entonces vamos a ir trabajando en cuanto a ellas si cogemos acá la tabla número uno y nos vamos a la parte aquí del diseñador podemos ver las opciones generar el script crear un nuevo diagrama guardarlo ok exportarlo y esta es la capa principal entonces vamos a hacer lo siguiente aquí en cuanto a la tabla vamos a ver las columnas la parte de las columnas entonces ve vamos a bajar aquí esta parte ahora si mira ve nota que aquí cuando marcamos tabla podemos ver definición aquí le podemos colocar el nombre vamos a comenzar con nuestra primera tablita que va a ser clientes vamos a colocarla todo en mayúsculas ok nos vamos a columnas y marcamos aquí primary key doble clic y tenemos ya la llavecita que nos dice que es el primary key y yo le voy a colocar cliente en singular cliente id esto en un primer momento ok cliente id vamos con la segunda tabla recuérdate que nuestro sistema es un sistema de ventas un sistema sencillo pero que tiene mucha información para la parte de programación para realizar tus sistemas ya que vamos a colocar acá clientes también vamos a tener usuarios nos vamos aquí a la tabla 2 y le colocamos usuarios en las columnas doble clic y acá también usuario en singular id y ya tenemos nuestra otra tablita otra tabla que vamos a necesitar definición va a ser la de productos productos entonces ya te podrás dar cuenta de que va nuestro sistema clientes productos y esta se va a llamar ventas pero también vamos a tener usuarios vamos a colocar acá entonces la que estamos trabajando que sería productos y aquí sería producto en singular id allí lo tenemos vámonos a esta otra la definición y dijimos que se iba a llamar ventas aquí la tenemos columnas primary key y aquí sería ventas o venta id esto es porque si colocamos id acá id aquí id acá id acá entonces cuando vayamos a hacer las relaciones no nos va a servir muy bien ahora vamos a analizar aquí algo ven productos y ventas por acá tenemos aquí también clientes y tenemos a usuarios vamos a poner a clientes por aquí arriba y acá a usuarios vamos a ponerla un poquito por acá un cliente puede tener muchas ventas entonces ve me voy a la tabla de venta a esta entidad y le hago clic acá en donde dice reference marco aquí el reference acá marcando acá y tiro una flechita hacia clientes entonces aquí se me crea un clientes guión bajo cliente id esto yo lo voy a cambiar por cliente id nada más ok entonces así es que se va a llevar la relación entre un cliente que puede tener muchas ventas esta flechita aquí significa que será muchos a uno y en este caso uno a muchos un cliente puede tener muchas ventas ahora yo acá a la tablita usuarios le puedo indicar que un usuario procese X cantidad de ventas un usuario conectado al sistema puede procesar X ventas ok entonces nuevamente me voy acá y marco acá la entidad y lanzo la flechita hacia usuarios otra relación más y otro campo más acá este campo sería entonces el tercero que sería usuario id allí lo tenemos ok eso con respecto a ventas ahora nota que para ser consistentes acá en cuanto a ventas y productos esta es una relación muchos a muchos entonces aquí vamos a crearnos una tablita intermedia intermedia que va a tener un código de producto por un código de venta ok entonces esta tablita intermedia vamos a marcarla aquí la colocamos aquí bajamos aquí a ventas colocamos acá la tablita intermedia subimos productos subimos productos y esta tablita intermedia la vamos a llamar venta items así venta o venta prot también puede ser vamos a llamarla venta items listo venta items las columnas que va a tener va a ser la siguiente siguiente vez de aquí hacia acá abajo perfecto y de aquí sale también hacia productos cierto perfecto ahora si lo tenemos venta items venta items va a tener dos claves que en este caso sería vamos a colocarnos aquí dos campos que serían aquí entrando acá venta ID y producto ID entonces esta es la idea ok de tener nuestro diagrama en este caso sería el modelo conceptual ve que aquí no tenemos todavía campos ni nada de eso sino hemos hecho simplemente el análisis por encima de las relaciones que va a haber entre en la interacción de nuestro sistema con cada una de las entidades entonces esta tabla intermedia la de venta items sería la tabla de muchos a muchos muy bien entonces saliendo ya de este primer modelo vamos a irnos acá a designer y nos vamos a guardar el diagrama ok vamos a guardar el diagrama vamos a guardarlo aquí en la parte del curso aquí curso de elfi ventas vamos acá aplicación vamos a crear aquí el diagrama una carpetica que se llame diagrama 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 para entonces continuar en el próximo video vamos a colocarle modelo ok ahí tenemos entonces continuaremos en el video número 4 de esta serie trabajando con nuestro diseñador de base de datos un abrazo y hasta entonces vamos a ver